El modelo español es un modelo de gestión, no es otra cosa, es un modelo organizativo. Y que la filosofía del modelo español se puede resumir en esta diapositiva. Cualquier mejora en la donación de órganos es siempre el resultado de mejoras en la organización. Con los 40 alumnos de esta edición ya son más de 240 los que se han formado en CEMAD, sede de Llamante en Granada. 82 de ellos procedentes de 13 países latinoamericanos. Mi experiencia ha sido muy buena, es un curso que se me ha hecho bastante interesante. Y no solamente interesante, sino también práctico. Hemos tenido oportunidad, bueno, número uno, los ponentes y la gente que ha venido, me parece que tienen una suficiente experiencia y nivel para hablar de lo que nos han presentado. Los alumnos han podido entrenar sus habilidades en diversas técnicas y fases del proceso de la donación y el trasplante, en sesiones prácticas con un alto componente de simulación. Para ello, el curso cuenta con varios talleres que se desarrollan en quirófanos y consultas simuladas para el entrenamiento en técnicas de detección de la muerte encefálica, evaluación y mantenimiento del donante, donde los alumnos deben evitar que se deterioren los órganos del paciente, en este caso un robot de última generación. Por otra parte, las entrevistas con actores sirven como método para que los alumnos mejoren sus habilidades en la comunicación con los familiares de los posibles donantes y con los medios de comunicación. La entrevista familiar, el trato con los familiares, es un tema delicado en esos momentos tan dolorosos para la familia y es en el que yo tengo especial interés en adquirir bastantes habilidades en este curso. Entre los contenidos de la acción formativa se han abordado los aspectos éticos y legales de la donación en España y las funciones de los diferentes agentes relacionados con la donación y el trasplante en el sistema sanitario. El sistema se basa en esta red de coordinación, una coordinación nacional, que es la Organización Nacional de Trasplantes, la Oficina Central está en Madrid, una coordinación para cada una de las 17 comunidades autónomas con un coordinador autonómico responsable del proceso en esa comunidad y después, digamos que, toda una red de coordinadores hospitalarios que son los que consiguen, a fin de cuentas, los donantes en los distintos hospitales autorizados para la donación. Además de Rafael Matesan, la inauguración del curso contó con la presencia del coordinador autonómico de trasplantes de Andalucía, Manuel Alonso, y el gerente de la Fundación Llavante, José Ángel Villén, representantes de las tres entidades organizadoras del proyecto. El programa formativo está diseñado para formar a profesionales involucrados en el proceso de la donación de órganos como futuros coordinadores de trasplantes.